Como que yo quiera venir contigo Fue lo que no vio yo Si quieres, solo por estar contigo Oye, que yo pueda hacerle pa' decirle que esta mujer se mueve No tenerle ya, que ella a la vez no puede que tenerse Y eso a mí me duele No tenerla con valor, no tenerla con valor No tenerla con poder, no tenerlo con mujer No digo que no, que no, atrás de mi querer Tú eres y yo no sabes Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar Él dice que mi matadora, que mi vida roba No lo digo en Noma, dime qué pasó, ma Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tú eres mi novia y yo, tú quisiste El más que hay algún amigo Si tú hicieras lo mismo que yo Tú estuvieras aquí conmigo Tú eres mi novia y yo, tú quisiste No puedo poner algo que yo Sí, 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 sí La canción Sí, sí, sí La canción ¡Suscríbete al canal! 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 Muévete, muévete, negra Música Música Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todos, todos sus parejas, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con locura Música Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Música Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Música Música Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia, baila esta cumbia Música 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 Este baile es para mí, quiero verte, vas a sudar Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Este es el nuevo baile de la Tecnocumbia Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Este es el nuevo baile de la Tecnocumbia Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene el sur azul con este baile Que es una bomba, para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así, así, así Así todo el mundo, una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento mi sexy Sexy, y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres nos bailan bomba Todos los hombres nos bailan bomba Todas las radios nos ponen bomba Las ticotecas nos ponen bomba Todas las gente nos bailan bomba Son cosas que pasan en el barrio, pero esta noche contigo la pasé bien Pero yo me entregué y te debes también Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina Engañadora que está envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe que te voy Y si no tienes experiencia de enamorar Una especialista, para que te ponga ella a la vista Para hacer ti será uno mensurista Que sea maliciosa, yo que la plata es como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos la mujer me garpea Presea, dale, presea Que papo soy la orilla y escucha india en la alpega Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora tu me gusta porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a nadie Y tu fallaste, pero es tarde Y tu fallaste, pero es tarde Lo que paso, paso Entre tu y yo Lo que paso, paso Entre tu y yo Lo que paso, paso Entre tu y yo Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor De mi no encontraste felicidad, tal vez alguien más te lavará Tengo la flor, con la flor, con tu amor, con tu amor Me dice tú, ese marido chico, me marchó, yo sé que te déjame Como me veo, como me veo Me dice tú, ese marido chico, me marchó, yo sé que te déjame Me dice tú, ese marido chico, me marchó, yo sé que te déjame Me dice tú, ese marido chico, me marchó 3, 6, 9, damn it's fine Just like it took me one more time Get low, 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 get low ¡Suscríbete al canal! 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 Me está tentando, oye chiquilla, me está tentando y yo te atago a la frilla. Yo quiero decir en verdad tienes babillas, y que en la cama tú haces maravillas. Ella es sencilla, ella se chula cuando queda vida, yo no la pongo a dos de rodillas. Métete a mi vida, que si te duermes ella se activida, me gusta lento, también a la mitad. Me está tentando, oye chiquilla, me está tentando y yo te atago a la frilla. Yo quiero decir en verdad tienes babillas, y que en la cama tú haces maravillas. Por eso piquitona, a la piquitona. Esto va suave, sabe bien suave. Suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave. Suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave. Suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave. ¿Quieres un poco de cazabe pa' ver cómo sabe? Aunque no quepa, métele con pepa. De pura cepa le someto a cualquier arepa. Me voy con tu hija queca pa' que lo sepa. Yo sé que tú quieres chuparme la kenepa. Aunque no sean de ponce, no importa que no sean ni de oro, ni de plata, ni de bronce. Lo que sé es que te gusta el roce, también sé que te gusta mi elefante como toce. Escúchate pa'l lado, cambia la pose. Quiero escucharte con diferentes poses. Mételes champón, que ya mismo son las doce. Y te quiero dar pa' bajo hasta las catorce. A ti te gusta montar y que te monten. Te gusta que te lo desemborsen y te lo emborsen. Con tanta crema parece un morten. Si no quieres que se enteren, nos vamos por Clave Morse. Esto va suave. Sabe bien suave. Sabe bien suave. Sabe bien suave. Yo no soy malo, no soy malo. Ángeles pa' que se lo goce, tengo Cardeo pa'que redose. Vuelvo a nuevo, me siento en tierra, mami. Ando de siempre el fumao y la pago cocino, frío, me hice. Viene este desplacer. Concerra el nudo, me nos vienen pa' del seco, a pa' que los celulares. Recuerde a él si a su logero y si te dicen que vamo' a ser maltades. Huevan su pudo, cuando yo le estire mi tosuit, en la cintura, traigo mi tonto. Mami, yo quiero, agajarte por el pelo. Mientras que tiró mi lenguaje a suelo Me pegué el mato Esa es tu piteras que es tu cuerpo a plato Tú no está bambúas sin trago de esa pente En vez de guíes Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el número cuando más monstruo Que los cheteles Esto es para ustedes pa' que se lo gocen 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 Oye esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Vamos a morrer la culipante Esa bandeja que chea Pero que también pichea La cuerfea Esa si no falta muea Oye mi canción y como frontea Y por qué no me vea Tú y es la que me llena Alegria pa' mi Y no me huelen ni las azucenas Es el negro yigiri El enemigo y no es pasivo Este nunca tira trili riza Tu mamá la riliza Por de aquí pa' ti Mami No es chata ya va morir Dale por la esquina Pa' ponertele la china Oye Si las más putas son las más finas Diga lo que diga Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos protégete me la mina Hija No te me cohibas y exija Lo menos que tú quieras Hace tu parija Esto no es un juego Si yo le eres te vio luego Cojo el consejo de Diego Pa' que llegue a vigo Si te vago y no te laves Y te sale el premio Pa' un abuelo Estas muchas veces cien pa'o A última hora Goza este loco En la ropa puesta Trabajo puesta Nadie piensa cuando va a la yesta Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen 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 Suye en guiones, esto un ofongo, un chimi con Noriones Un reggaeton con Jens Star and big metal on it Woah, 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 woah Boricua Morena, Dominicano Colombiano Boricua Morena, Tubano Mexicanos, caballos Shake that thing, bitch, que la perna, shake' that thing, bitch Y no better sex, let's sing, yo, donna donna Jordi and Rebecca, Superman getting busy Don't say that booty don't stop when the beach have just it Get drunk, don't break it ain't anything You want to call it a celebrity if I don't take pity More if you see you get life and the rhythm of my ride And my lyrics up a bad electric city Y'all nobody can do you nothing so you don't know your destiny Yo, sexy ladies want war with us In a the car with us, them not war with us In a the club, them want flex with us To get next with us, them y'all vexed with us From the day my bond like night my flame Y'all I call my name and it is my fame It's all good, girl, turn me on Till I hear them on, let's get it on Let's get it on, till I hear them on Girl, it's all good, just turn me on Y'all close with it, don't get agitated Y'all go and rotate, go anything you want You know you must get it Come in here my bitch and don't ease the tension Y'all want the program, just go off with it Yo, have a good time, y'all free up from your mind I'm trying to buy the car, this your man won't let it Yo, you are the number one girl We have your own, make them see the wedding band Yo, sexy ladies want war with us In a the car with us, them not war with us In a the club, them want flex with us To get next to us, them not vex with us From the day, my bond, like night, my flame Y'all I call my name and it is my fame It's all good, girl, turn me on Till I hear them on, let's get it on Let's get it on, till I hear them on Girl, it's all good, just turn me on Go on, get busy Just say that booty nonstop When the beat drop, just keep swingin' it Get jiggy Get crocked up, recollect anything You want to call it a celebrity If I don't take pity You want to see you get life When the rhythm is a ride And my lyrics up about electric city Y'all love all the girls Tell you nothing for you Don't know your destiny Yo, sexy ladies want war with us In a the car with us, them not war with us In a the club, them want flex with us To get next to us, them not vex with us From the day, my bond, like night, my flame Girl, I call my name and it is my fame It's all good, girl, turn me on Till I hear them on, let's get it on Let's get it on, till I hear them on Girl, it's all good, just turn me on Yo, shake that thing, miss Can I, can I shake that thing, yo Annabella, shake that thing, miss Donna, Donna, yo, miss Jody and the one near Rebecca Yo, shake that thing, yo Jo, Anna, shake that thing, yo Annabella, shake that thing, yo Yo, Anna, shake that thing, yo Annabella, shake that thing, yo Yo, Anna, shake that thing, yo Annabella, shake that thing, yo Yo, Anna, 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 shake that thing, yo But if you think you're gonna get away from me You better change your mind You're going home You're going home with me tonight Let me hold you Girl, caress my body You got me going crazy You turn me on, turn me on Let me charm you Girl, why not around me You got me going crazy You turn me on, turn me on When I go on, I go make me too nice If you think you're mad, man, I go fight Me don't see that with bank on us right You're going home, play when I fight One another grown up on the cock sky When it hard on me, got my python Hollering for mercy Then I whisper in the ring so I ain't harder And then she said to me Boy, just push that thing Push it harder back on me So let me hold you Girl, caress my body You got me going crazy You turn me on, turn me on Let me charm you Girl, why not around me You got me going crazy You turn me on, turn me on Girl, just hug me, hug me Kiss me, squeeze me Hug me, hug me Kiss and curse me Hug me, hug me Kiss me, squeeze me Hug me, hug me Kiss and curse me Hug me, hug me Kiss me, squeeze me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Suavemente, pésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, pésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, pésame, pésame Suave, pésame otra vez Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, pésame un poquito Suave, pésame, pésame, pésame otro ratito Suave Pequena Echando falta Cuando tú me besas me siento en el aire Por eso cuando te veo comienzo a besarte Y si te despegas yo me despierto De ese rico sueño que me da en tus besos suavemente Pensame, yo puedo sentir tus labios besándome otra vez Pensame la cosa, yo puedo sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más que mi boca acabe Dame un beso despacio, dame un beso suave, suavemente Bésame, yo puedo sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese lloro, besándome la cosa, yo puedo sentir tus labios besándome otra vez Aquí no lo pongo, color, color Suave, los labios tienen suave, ese secreto Suave, los besos y besos suave Y no lo encuentro, suave, un beso suave, suave Es lo que anhelo, suave Un beso tuyo, suave, es lo que quiero, suave ¡Dámelo! Suave, yo me pregunto, bien en tus besos Suave, trato de escaparme, de ti me siento preso Suave, besa, 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 besa Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave, dámelo Suave, madame, de ti me siento preso Gracias.